La selección, gracias a Dios, pues se me ha venido llamando. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera estos tres días que vamos a entrenar para seguir siendo llamado y tomado en cuenta por el profe Diego Vázquez. Creo que trabajar de la mejor manera en el equipo, haciendo las cosas bien en el equipo, pasan viendo los partidos y cuando uno lo llama, venir a trabajar de la mejor manera, darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido amistoso que tengamos con la selección para seguir estando aquí en la selección. Sí, la verdad es que sabemos que hay muchos jugadores centrales de muy buena calidad, tenemos a Daniel que está afuera y aquí en el ámbito local hay muchos, entonces uno, pero bueno, la competencia que lo hace mejorar a uno, gracias a Dios hoy estamos aquí y bueno, a trabajar de la mejor manera para seguir siendo llamado. No, la verdad es que estamos convencidos, estamos trabajando bien, los partidos que nos ha tocado creo que los hemos hecho de la mejor manera, a mí me tocó estar en los dos últimos contra Rabia y contra Qatar y lo hicimos de la mejor manera, dimos una cara muy buena, el profesor está trabajando de la mejor manera, el grupo está muy bien y bueno, hay que darle la confianza al profe, conoce muy bien el fútbol hondureño, conoce a los jugadores y vamos a sacar esto. No, la unidad que nos ha transmitido, estamos juntos, hemos formado un buen grupo, cuando estamos en concentración nos sentimos muy bien y bueno, nos estamos preparando para los partidos que vienen. Leber, ¿qué crees que falta para que te ganes ese puesto que tanto has querido en la selección de Honduras, ya en los partidos oficiales? No, trabajar, trabajar y cuando se me dio la oportunidad aprovecharla de la mejor manera, gracias a Dios pues me tocó jugar mi primer partido así contra Rabia y bueno, gracias a Dios pues lo hicimos de la mejor manera, sacamos un empate muy valioso contra ellos, que sabemos y vimos lo que hicieron en el mundial, una selección muy difícil, ahora pues estamos trabajando hoy, estos tres días para seguir siendo tomados en cuenta y estar contra El Salvador y Canadá, primeramente yo. La verdad que todos los partidos que tengamos van a ser de muy alta responsabilidad, todas las selecciones han acortado distancia, no podemos menos expresar ninguna selección, vamos a afrontar ese partido de la mejor manera, luego pensar en Canadá para también hacer un gran partido allá en Canadá.